Estamos hoy en el cumpleaños 236 de nuestro municipio, es decir, hace 236 años hubo una decisión donde se determinó el nacimiento de Yarumal y se estableció el marco de la plaza, lo que conocemos como el parque, la casa de gobierno, la iglesia, las instituciones y se proyectó lo que a futuro sería Yarumal. Hoy somos el resultado de esa visión que en ese momento se tuvo y sin duda también hoy tenemos un compromiso de mirar qué mantenemos, pero también de ver qué no ha salido bien y qué tenemos que mejorar. Por lo tanto, vale la pena y sea la oportunidad para que en el cumpleaños de Yarumal invitemos para que todos hagamos esa reflexión y digamos, yo qué he hecho por Yarumal, porque Yarumal es asunto todo yo mío de todos y a eso lo tenemos que trabajar. En la medida que avancemos con ese ideal de construir un mejor Yarumal, también encontramos mejores posibilidades de vida para que nosotros y las futuras generaciones puedan encontrar en este pedacito que es Yarumal de nuestra patria chica el lugar para ver realizados todos sus sueños, para tener oportunidades de progreso, de salir adelante y finalmente de buscar lo que buscamos todos los seres humanos, vivir mejor y ser felices. Gracias. 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 Gracias.